Muchas gracias, Gaetano. Muy buenos días a todas las personas que estéis desde Latinoamérica escuchándome. Buenas tardes a las personas que estén desde Europa escuchándome. Es para mí un placer estar con vosotros, compartir estos minutos hablando de la dirección de proyectos y de una parte muy sensible de la dirección de proyectos que como profesora del Master Project Management me hago cargo. Pues sí, según decía Gaetano, hoy vamos a hablar de lo que es el código de ética y conducta profesional de PMI. Bien, normalmente yo soy una persona que me guió muchísimo por las imágenes porque creo que una imagen en muchos casos vale más que mil palabras. En el caso de este webinar pues van a ser más palabras que imágenes y es que todo tiene una explicación al final. Cuando hablamos de código de ética, de conductas, cuando hablamos de valores, etcétera, yo creo que una imagen no recoge toda la información y yo lo que quiero con este webinar es que seáis conscientes de lo que implica ser un director de proyectos y lo que implica tener una responsabilidad de conducta hacia los demás en el entorno siempre de la dirección de proyectos que es de lo que voy a hablar. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de este punto y sin más dilación, pues vamos a empezar. Sí, como decía Gaetano, un inciso, cuando terminemos este webinar, sí, yo creo que me va a llevar unos 30-35 minutos, pues cualquier duda que tengáis sobre ello, pues estoy a vuestra disposición. Por ello, y espero que os guste. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, a contaros en qué vamos a hablar estos 30-35 minutos, os voy a decir cuál es el antecedente, cuáles son los antecedentes que tiene este código de ética y conducta profesional de BMI. Bueno, pues al final, imagino que todos los que estáis aquí, o si no, da lo mismo, conocéis perfectamente lo que es Project Management Institute. Project Management Institute es una organización internacional sin ánimo de lucro que promueve la profesión y la profesión de los directores de proyectos en torno a la dirección de proyecto desde todos los puntos de vista. Bien, empezando porque promueve la profesión de la dirección de proyectos y como directores de proyectos, y en este caso me incluyo, BMI tuvo la necesidad de, bueno, pues de impulsar, digamos, con respecto a todo lo que se mueve, estos movemos personas, tomamos decisiones, somos responsables, etc. Y se sintió la necesidad, ante el crecimiento que tenía BMI, de impulsar un código de ética válido para los directores de proyectos y todos los que nos movemos dentro del mundo de la dirección de proyectos y que somos profesionales, además. Entonces, fue donde empezó todo esto, ¿no? BMI, digamos, que nació en 1969 y fijaos que hasta 1981 no se creó una junta, o sea, y un grupo para establecer unas normas y una ética en cuanto a cómo teníamos que, profesionalmente hablando, teníamos que gestionar los proyectos, ¿no? De ahí, esto fue una tarea ingente. Hoy en día, BMI, Project Management Institute, tiene un departamento de código ético bastante importante dentro de todo lo que es la organización a nivel internacional y es muy estricto, digamos, con lo que es la conducta profesional y la ética, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vengo aquí a contaros qué es eso exactamente y por qué valores se rige Project Management Institute para nosotros como profesionales de lo que es la dirección de proyectos. Aquí os digo que los materiales de este documento están basados en el código de ética y conducta profesional de Project Management Institute. Únicamente tenéis que clicar, digamos, a pmi.org y ahí podéis directamente ver este código que os voy a enseñar y que, bueno, vamos a ver desde un punto de vista, desde el propio código, tal cual está, porque está escrito tal cual, y luego vamos a ver algunos, bueno, pues algunos ejemplos para ilustrar un poco y poner en contexto este código. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? La ética en los proyectos, el código de ética y conducta profesional, PMI, la visión y aplicación, es decir, qué visión y aplicación tiene, cuál es el propósito, a qué persona se aplica, qué valores sustenta y códigos de conducta obligatorias e ideales, porque así es como está sustentado, ¿no? Cuáles son los valores por los que se rige Project Management Institute para este código de ética y conducta profesional. Y luego al final veremos otra visión acerca de la conducta profesional y esto será a través, desde un propio ejemplo de proyecto, digamos, la casuística como directores de proyectos a la que estamos todo el día expuestos, pues dónde tenemos que fijarnos y dónde tenemos que prestar mucho más atención. Al final de todo ello, yo voy a exponer cuatro preguntas con cuatro respuestas, en cada pregunta cuatro respuestas, que me gustaría a vosotros, pues, después de haberme escuchado, pues, que me ayudaseis y que entre todos eligiésemos cuál aplica con respecto a la responsabilidad profesional. Bueno, pues empezamos. Esta cita de Potter Stingward, que fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, creo que para mí es la que más sentido tiene a la hora de definir lo que es la ética. La ética es saber diferenciar entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto a hacer. ¿Qué es la ética en los proyectos? Bueno, pues esto es como todo. Ya hemos venido hablando que es un código de ética, pues es un estándar o códigos de conducta que utilizan los interesados, en este caso, nosotros como directores de proyectos y desde el punto de vista de Project Management Institute, para guiar nuestro comportamiento cuando estamos dirigiendo proyectos y desde el rol, ya no solamente directores de proyectos, sino desde cualquier persona física que esté, digamos, involucrada dentro de Project Management Institute. Implica cómo se integran los valores fundamentales que ahora vamos a ver, digamos, la honestidad, la verdad, el respeto, la justicia, con respecto a las casuísticas que nos podemos encontrar, ya sea desde el plano profesional, y bueno, aplica al final un poco también a lo que es nuestro plano personal, porque nosotros cuando tenemos valores y principios, tampoco se nos tiene que poner un código de ética adelante para saber lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que esto es como todo. Al final, somos muchas personas, cada una pensamos de una forma distinta, gestionamos de una forma distinta, nos dirigimos de una forma distinta, y bueno, pues al final esto lo que viene a hacer es una compilación de lo que más o menos está bien, o sea, lo que puede estar bien, y lo que es obligatorio y lo que sería lo ideal, desde nuestro punto de vista, siempre como profesionales. No se debe confundir la ética con lo que son mis sentimientos o lo que dice mi religión, al final no, se trata precisamente de un comportamiento ante la sociedad que se afecta directamente. La diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Bueno, la visión y aplicación, es decir, los objetivos del código de ética y conducta profesional de PMI, pues describen precisamente las expectativas propias y de nuestros colegas de la comunidad de gestión de proyectos. Son comportamientos obligatorios que tenemos como profesionales a la hora de dirigir los proyectos y el papel de los voluntarios. Sabéis que Project Management Institute es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta en su mayoría por voluntarios de los diferentes chapter o capítulos que hay en todo el mundo. Entonces, este código aplica tanto a los profesionales, Project Management Profesional, en este caso a nosotros, como a los voluntarios que están, digamos, dentro de la organización. El propósito, infundir confianza en la profesión de la gestión de proyectos para ayudar a una persona a convertirse en un mejor profesional. ¿Cuáles son los valores que apoya y qué es lo que vamos a ver? Apoya la responsabilidad, apoya el respeto, apoya la equidad y apoya la honestidad. ¿Cuál es la visión y el propósito? Pues es la manera de actuar correcta y honorable. Al final, nosotros, cuando estamos dirigiendo proyectos, estamos dirigiendo personas y cuando dirigimos personas tenemos la responsabilidad de tener una buena conducta o una mala conducta con respecto al equipo y hacia el equipo, e incluso a nuestros stakeholders que al final son tan importantes dentro de nuestro proyecto. Con lo cual, es precisamente eso, cómo debemos actuar correcta y honorablemente hacia estas personas que trabajan con nosotros. No voy a poner como que nosotros somos más o menos. No, al final se trata de saber qué es lo respetuoso y correcto dentro de lo que es una relación profesional cuando estamos gestionando, dirigiendo un proyecto. Nosotros, como directores de proyectos, nos fijamos en un alto nivel de exigencia, es decir, que aspiramos a alcanzar toda esa exigencia que al final tenemos y sobre todo esa curiosidad. Nosotros, como directores de proyectos, y vosotros, como directores de proyectos, que espero que si no lo sois, sí lo seáis y a los que sois creo que no os estoy hablando de nada extraño y es, aparte del nivel de exigencia que tenemos, es la curiosidad y las ganas y el aprendizaje continuo a que llevamos. Esa conducta que al final nos aporta tanto y los conocimientos que nos reportan tanto. Enuncia con claridad los ideales a los que aspiramos como directores de proyectos, los comportamientos que son obligatorios en nuestro desempeño. El propósito es difundir confianza en el ámbito de la dirección de proyectos precisamente por eso, porque una vez más, digo, gestionamos personas, dirigimos personas, interactuamos con personas en pro de un objetivo que es el proyecto al final. Establece el marco para entender los comportamientos apropiados de la profesión. La credibilidad y la reputación forman parte de todo. Al final, no porque se diga dentro de la dirección de proyectos, o sea, al final todas las personas queremos y, digamos, solemos actuar en base a una credibilidad y reputación para que, no solamente en el plano profesional, sino también en el plano personal, a la hora de trabajar con otras personas, en otras empresas o para otros o con otros clientes directamente, ¿no? Y este código de ética pues nos ayuda a tomar decisiones sensatas y correctas, es decir, dentro de lo que es el día a día en la dirección de un proyecto, a la hora de dirigir un proyecto nos enfrentamos con decisiones difíciles. Bien, pues este código nos ayuda un poco a ver un poco de luz en esas tomas de decisiones que algunas veces sí que son complicadas y que, bueno, pues necesitamos quizá mirar en algún lado para saber, no porque nos digan qué tenemos que hacer, pero sí nos puede dar, digamos, un reflejo de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? De hecho, nosotros como Project Manager, digamos, este código lo tenemos que llevar delante siempre a la hora de actuar. ¿A quién les aplica el código? Pues a todos los miembros de Project Management Institute, personas que no son miembros de PMI pero que cumplen con uno o más de estos criterios, no son miembros pero poseen una certificación de PMI, no son miembros pero envían solicitud para iniciar un proceso de certificación de PMI, es decir, en el momento que una persona quiere certificarse como PMP o cualquier certificación de la que promueve PMI, bueno, pues nosotros nos tenemos que este código, digamos, nos aplica para bien y para mal y no son miembros pero colaboran con el PMI en carácter de voluntarios. Hay algunos capítulos, yo he sido ex vicepresidenta, yo soy ex vicepresidenta, ahora soy miembro del Consejo Asesor de Project Management Institute de Madrid y por eso a mí me aplica en todos los sentidos y porque soy al final una voluntaria aunque tenga un rango de consejo directivo pero bueno, al final no dejo de ser una voluntaria y bueno, como Project Manager igualmente. Bien, a estas personas aplica el código. La ética de un Project Manager debe girar a estos puntos que son los que vamos a ver ahora uno por uno. ser responsable, es decir, asumir las consecuencias que se derivan de ellas para bien para mal en cuanto a una decisión que hemos tomado, ser respetuoso contigo mismo y con todos los demás, es decir, en base a nuestro comportamiento dirigimos personas y sabemos muy bien qué es lo que está éticamente correcto y qué es lo que no es ético correcto. No obstante, este código de ética sí te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en torno a la profesión. Ser transparente es decir, ser transparente cuando nosotros estamos gestionando nuestra vida requiere fiabilidad en una persona cuando es transparente y ser honesto con tus comunicaciones y conductas. Nosotros como directores de proyectos nos estamos comunicando el 90% del tiempo en un proyecto con lo cual imaginaos si tenemos que ser honesto con nuestras comunicaciones y con nuestras conductas a la hora de comunicar. En eso se trata de esa transparencia y esa sinceridad que al final nosotros tenemos que demostrar para que eso se traduzca en confianza no solamente hacia el equipo que estás liderando sino también hacia tus stakeholders que son parte afectada directa o indirectamente del proyecto. Pues bajo estos cuatro puntos se rige lo que es la ética de un proyecto. En definitiva a largo plazo o sea siempre y cuando cumplamos con esto que ya digo esto es lo que promueve pero no es mucho no tiene ningún tipo digamos de punto que pueda ser algo que pueda generar o que sea nuevo no, no esto no es nuevo es un código de conducta que aplica que yo creo que como personas que tenga valores como he dicho al principio y principios directamente no tienes ni por qué es que trabajas así y te mueves así y te comportas así etcétera etcétera una persona cuando es transparente es respetuosa es honesta genera confianza y además nosotros al llevar esa transparencia por delante no tenemos ningún resquice de estar haciendo las cosas mal Bien pues entramos en los valores y qué significa esto de las conductas obligatorias e ideales que vamos a ver a través de todos estos valores los valores es la responsabilidad el respeto la equidad y honestidad que vamos a ir viendo ahora uno con respecto a las conductas que el código de ética y conducta profesional de PMI promueve pues convuelve hacia las personas que he nombrado antes que están regidas por este código conductas obligatorias y luego son las conductas ideales qué son las normas ideales que dice con respecto a estos valores una norma ideal describe la conducta que nos esforzamos por mantener como profesionales es decir conductas que nos esforzamos o sea esto no es nada obligatorios directamente es algo que tenemos que nos tenemos que esforzar por hacer pero que no no te obligan en ningún caso y luego las normas obligatorias establecen requisitos en firmes y en algunos casos limitan o prohíben determinados comportamientos por parte de profesionales aquellos profesionales que no se comporten de conformidad con estas normas estarán sujetos a procedimientos disciplinarios ante el comité de ética de PMI qué significa eso del comité de ética de PMI que si una persona porque sea denunciada por otra no ha cumplido digamos con los valores de ética conducta siempre tiene que ser denunciada por unos hechos que además sean contrastables por supuesto no se puede hacer una denuncia así como así digamos que el comité de ética de PMI establece si ha sido conducta ética o conducta no ética y bueno pues como profesional directamente puede ser expulsado de la organización o si tiene en conocimiento alguna certificación o sea tiene en su poder o ostenta alguna certificación pues directamente puede estar puede ser se le puede ser quitada directamente ¿no? más o menos es lo que puede llegar a ocurrir ¿no? por eso es importante saber que este código de ética y de conductas no está más allá y tampoco tiene una exigencia máxima no se rige por valores que a priori son normales de conducta bien estos son los valores de los que hemos estado hablando que a continuación vamos a explicar responsabilidad respeto equidad y honestidad cuando hablamos de responsabilidad ¿qué es? por responsabilidad hacemos referencia a la obligación de hacernos cargo de las decisiones que tomamos y para bien o para mal hacernos cargos de las consecuencias que resultan no siempre tomamos las mejores decisiones por fortuna pero bueno lo importante es que las tomamos y cuando no son buenas decisiones saber actuar en consecuencia y por supuesto tener la responsabilidad de a quién hemos hecho en mal o qué hemos hecho mal e intentar prevenir o de alguna forma tener acciones correctivas o preventivas a este tipo de decisiones que al final tomamos entonces a esto se refiere la responsabilidad asumir las consecuencias directamente las normas ideales bueno pues al final nosotros tomamos decisiones pues se supone que basándonos en lo que mejor nos conviene a los intereses de la sociedad la seguridad pública el medio ambiente como norma ideal indica también los compromisos que asumimos es decir hacer lo que decimos que vamos a hacer esto forma parte de nuestros principios y valores es decir una persona que es comprometida con otras personas normalmente lo que dice hace otra cosa es que no tenga precisamente cuando eso no se dice cuando eso se dice pero al final no se hace requiere una desconfianza y aparte te genera muchísima digamos descredibilidad hacia esta persona con lo cual es una norma que es normal para las personas que normalmente tenemos un compromiso con la sociedad y que además asumimos cuando cometemos errores y omisiones nos responsabilizamos por ello si los corregimos de inmediato que es lo que decía anteriormente nos hacemos responsables por cualquier problema que origine a raíz de nuestros errores que es lo que decíamos antes las consecuencias asumimos las consecuencias en nuestra toma de decisiones como directores de proyectos en nuestra profesión tomamos decisiones que unas veces son buenas y otras veces no lo tanto por lo tanto asumimos esa consecuencia protegemos la información confidencial o propiedad exclusiva que se nos haya confiado esto es muy importante dentro de digamos nuestra profesión al final nosotros como directores de proyecto nos llega información bastante confidencial y si quisiéramos tendríamos bastante acceso a información muy privilegiada con lo cual esto es una responsabilidad del project manager en asumir que la confidencialidad forma parte digamos de todo esto vamos a ver un poquito más adelante y luego tenemos las normas obligatorias es decir normativas y requisitos legales nos informamos acerca de las políticas reglas normativas y leyes que rigen nuestras actividades laborales profesionales y voluntarias y las respetamos denunciamos las conductas ilegales a esto es lo que nos referimos cuando una persona puede pasar por el comité de ética es decir cuando vemos conductas ilegales nosotros podemos denunciar precisamente de eso de una conducta ilegal informamos al organismo pertinente sobre las violaciones y presentamos denuncias éticas cuando se fundan en hechos o sea así como así tampoco podemos hacerlo esto se basa en responsabilidad también entramos en el respeto y el respeto para mí es un valor que por ende deberíamos tener todos pero hay de todo y perdonadme la expresión en la viña del señor con lo cual el respeto es demostrar consideración no solamente por nosotros mismos sino por los demás y por los recursos que nos fueron confiados efectivamente al final nosotros cuando gestionamos personas tenemos una responsabilidad hacia ellos y tenemos que considerarlos como parte de como parte no sino como éxito del proyecto porque al final las personas hacen los proyectos y los proyectos tienen éxito por las personas independientemente de todo lo que conlleve hacer un proyecto pero están hechas por proyectos y lo importante de un proyecto al final son las personas tener ese respeto mutuo es fundamental para crear no solamente un buen clima dentro del proyecto sino bueno la confianza de la que tanto de la que tanto tenemos que tener por encima de todo a la hora de trabajar y a la hora de bueno de reaccionarnos ¿no? un proyecto requiere un ambiente de respeto para generar confianza y excelencia en el desempeño para fomentar la cooperación mutua ahora estamos en este estado que bueno que tenemos ahora mismo que estamos la gran mayoría en el mundo confinados y que donde no nos vemos ni nos tocamos es trabajar con otras personas que normalmente sí que trabajamos mano a mano o que a lo mejor teníamos una oficina donde gestionábamos proyectos y donde sentíamos ese calor o esa pertenencia al proyecto ahora se hace muchísimo más difícil ¿no? por lo tanto el respeto por lo que ocurre por las circunstancias que puede tener cada persona alrededor y ahora mismo bajo este bajo estas condiciones que ahora mismo tenemos fundamental fundamental para porque no todo el mundo estamos en un mismo plano no todo el mundo tenemos la misma comodidad no todo el mundo estamos en una misma en un mismo equilibrio los condicionantes familiares que ahora sobre todo es lo que más nos digamos nos nos está condicionando al final ¿no? bien pues eso a la hora de gestionar un proyecto y sobre todo en estas condiciones el respeto es fundamental y tener empatía es máximo máximo aunque los las fechas de nuestras entregas se vengan adelante el respeto no forma parte de una entrega forma parte del todo el proyecto y tiene que llevar que tiene que estar consigo ¿no? el trato abusivo es una es claramente una falta de respeto lo estamos viendo todos los días al final y además en todos los lados ¿no? y yo creo que hay personas que tienen muchísima tendencia precisamente por la influencia o poder que pueden tener con respecto a algo ese trato abusivo que en alguna ocasión no sé vosotros pero yo hace ya muchos años que cuando empezaba mi trayectoria profesional perfectamente precisamente precisamente por esa influencia de persona válida perfectamente preparada pero muy joven ¿no? al final entonces es como que se aprovecha ¿no? al final y eso no sé si vosotros pero yo por ejemplo si lo he sentido persona joven sobradamente preparada y me aprovecho de ello ¿no? normas ideales sobre el respeto nos informamos sobre las normas y costumbres de los demás es decir la cultura de las personas el carácter de la persona la religión de la persona los comportamientos lo que hablábamos anteriormente ahora con COVID es muy importante saber que cómo 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 estamos cada uno y un director de proyectos es fundamental que sepa cómo está su equipo sobre todo ahora si 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 estamos cada uno en un lado y y y y tomar las decisiones correctas para que ese compromiso pues no baje dentro del proyecto ¿no? bajo las condiciones nos comportamos de manera profesional incluso cuando no somos correspondidos de la misma forma esto es un poco complicado pero así debería ser es una norma ideal de estas disposiciones deriva que evitamos involucrarnos en habladurías así como formular comentarios negativos con el propósito de perjudicar la reputación de otra persona como veis son cosas que entran que son bueno obvias ¿no? pero que al final de una forma de otra nosotros podemos cometer además siendo inconscientes ¿no? el código de ética y conducta profesional del PMI bueno pues nos dice que que tengamos cuidado ¿no? y luego están las normas obligatorias negociamos de buena fe no nos aprovechamos de nuestra experiencia o posición para influir en las decisiones o los actos de otras personas a fin de obtener beneficios personales a costa de ellas no actuamos de manera abusiva frente a otras personas y respetamos los derechos de propiedad de los demás con respecto al proyecto yo creo que están bastante claras con respecto a las normas obligatorias que como directores de proyectos o miembros de Project Management Institute tenemos que actuar dentro del respeto está lo que hemos hablado antes en cuanto a la responsabilidad a la información confidencial es un plano bastante digamos que si una persona un profesional no tiene digamos los principios y valores bien 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 sustentados dentro de su buen hacer y dentro de su plano profesional y personal o sea que los lleva consigo en todo momento y forman parte digamos de su personalidad el respeto por información confidencial como he dicho es fundamental a la hora de dirigir proyectos y yo creo que en vuestro rama profesional cualquiera al que se dedique a un proyecto a dirigir un proyecto o no da igual nos llegan documentos con información confidencial tenemos que saber tratar un poco esto aquí os pongo algunos ejemplos si trabajamos en un banco si se trabaja en un banco pues claro tenemos acceso a información personal si se trabaja en una agencia gubernamental pues acceso a expedientes impuestos sería poco ético o incluso observar la información de la cuenta de los individuos asociados al proyecto actual para saber su curiosidad con lo cual saber hasta dónde podemos llegar y que no que entra dentro de la información confidencial la equidad ¿qué es la equidad? se refiere a nuestro deber de tomar decisiones y actuar de manera imparcial y objetiva esto claro todo depende al final somos tenemos el valor como la equidad o sea nuestro valor uno de nuestros valores es la equidad bueno pues sí debería ser pero además en todos los sentidos actuar de manera imparcial y objetiva yo creo que en algunos casos es bastante difícil pero nosotros como personas y como valores y principios que debemos tener así es como debemos actuar de hecho pues escándalos que puedan salir a la luz etcétera etcétera es por no tener este principio ¿no? que es la equidad y este valor ¿no? al final ser imparcial significa contar con toda la información disponible para hacer una elección y ser objetivo es tener esa ausencia de sesgo en la misma circunstancia es decir si nosotros al final tenemos que tomar una decisión pero tenemos un conflicto con alguna conflicto de interés con alguna parte nosotros deberíamos quedarnos atrás directamente y no tomar parte o directamente tomar ese valor objetivo y no subjetivo que al final nos va a condicionar a la hora de tomar una decisión ¿no? Las normas ideales aquí os las pongo ¿no? o sea ya hablábamos de los conflictos de intereses los conflictos de intereses dirigiendo proyectos o no ya dirigiendo proyectos es bueno pues es algo con lo que nosotros le diríamos día a día y en algunas ocasiones sí que es bastante complicado ser digamos tener o ser ser conscientes de que tenemos un conflicto de interés y además apartarnos para algún caso como valor si sería así ser objetivos y si hay un conflicto de interés que afecte desde luego pues separarnos sería la mejor decisión no sé quién no tiene conflictos de intereses pero alrededor nos mueven muchísimo sobre todo cuando tomamos decisiones y muchísimo cuando a la hora por ejemplo en un proyecto cuando nosotros identificamos digamos los requerimientos con nuestros stakeholders puede haber muchísimos conflictos de intereses precisamente porque esos stakeholders que al final tienen algo en común para identificar y recibir las necesidades del proyecto entre ellos pueden tener algún tipo de conflicto de interés entre unos y otros esto quiere decir que a lo mejor lo que es beneficio para uno es perjudicial para otro con lo cual es un conflicto de interés máximo ahí hay que actuar bastante bien el director de proyectos nosotros en este caso tenemos que actuar con bastante dilación y ver cuál es el objetivo real del proyecto para acercar esas expectativas y transformarla en realidades y sobre todo ver y equilibrar unos y otros porque al final esos conflictos se pueden envolver contra nosotros y luego están las normas obligatorias en situaciones de conflictos de interés que es lo que más se da al final revelamos de manera íntegra y proactiva a los interesados pertinentes cualquier conflicto de interés potencial o real porque un stakeholder que tenga un conflicto de interés con otro a priori no nos lo va a decir nosotros vamos a tener que saberlo precisamente si imaginaos y pongo un ejemplo que iniciamos organizamos una ronda para hacer una tormenta de ideas porque al final el objetivo del proyecto no está bien del todo bien definido y en vez de decir bueno pues me reúno con todos voy a decir bueno y además son varios y por grupos de interés y bueno pues me voy a reunir con todos y voy a ver voy a empezar a digamos a equilibrar un poco y a ver cómo por dónde va esto sabiendo bueno pues eso a priori si es la primera vez que tú organizas una ronda con tus stakeholders o un grupo de interés para definir unos requerimientos de unos requerimientos del proyecto esa ronda creedme que si entre dos stakeholders no que a priori no los conoces todavía no los conoces ¿no? no vas a saber que hay un conflicto de interés esa es la capacidad que nosotros tenemos como directores de proyectos en observar directamente y ver qué es contrariado y qué no evidentemente una reunión nunca sirve por eso nosotros como directores de proyecto tenemos que al final saber qué va a ser lo que es mejor para el proyecto y ojo para los stakeholders también la situación e influir en las decisiones es que de eso se trata ¿no? al final un conflicto de interés tiene mucho que ver con la influencia en las decisiones ¿no? qué puede ser perjudicial para unos y qué no para otros ¿no? tenemos que saber reconocer todo esto un poco y ahí está nuestra labor de observadores natos directamente si no lo sois empezad porque dentro de las personas de verdad que es muy es muy interesante ver cómo cómo se cómo cómo interaccionan unos con otros o cómo cómo se cómo confrontan unos con los otros se aprende bastante y luego pues las normas obligatorias ¿no? en este caso es el favoritismo y la discriminación no contratamos ni despedimos recompensamos castigamos adjudicamos o denegamos contratos basándonos en consideraciones personales incluyendo favoritismo nepotismo o los órgonos entre otras ¿no? estas son en cuanto a la equidad de las normas obligatorias y entramos en la honestidad ¿quién dice que no es honesto? bueno la honestidad es actuar con sinceridad para bien y para mal ¿no? al final tiene que ver con las comunicaciones de cómo en cuanto a nuestra conducta ¿no? es decir la conformidad entre lo que decimos hacemos y la realidad eso es lo que nos lo que nos hace ser honestos ¿no? cuando estamos comprometidos algo y lo hacemos cuando vamos a hacer algo y aunque no nos apetezca salvo que hayamos avisado antes o no podamos ir comprometerse estar eso eso actuar en consecuencia con las cosas es decir lo que hacemos es ser honesto y transparente ¿no? aquí con los interesados una vez más equipos e interesados saber que un director de proyecto es honesto y es consecuente es fundamental las normas ideales procuramos comprender la verdad con seriedad somos sinceros ante nuestras comunicaciones y en nuestra conducta proporcionamos información precisa de manera oportuna y ahí están las comunicaciones con stakeholders nos forzamos por crear un ambiente en el que los demás se sientan seguros para decir la verdad y este es un compromiso que nosotros como directores de proyecto tenemos que llevar adelante ¿por qué? porque si eso no ocurre la probabilidad de que el proyecto empiece a ser tóxico es muy grande y eso es lo que nosotros como directores de proyecto debemos evitar compartir las malas noticias los resultados negativos evitar consultar información o echar la culpa a otros algunas veces es complicado ¿verdad? pero bueno yo creo que ahí está el cómo es el carácter de la persona son normas ideales yo creo que esto va en el carácter y en los principios y valores como digo de las personas cuando una persona es así que es un déspota o un prepotente un autócrata etcétera bueno pues estas normas ideales son normas ideales que nos esforzamos por cumplir no es obligatorio ¿de acuerdo? entonces pues ahí está digamos cómo es la persona ¿no? con respecto a los resultados negativos pues efectivamente ¿no? o sea un resultado negativo en un informe de proyecto pues cuando tenemos que ir a un comité de dirección y sean malas noticias ahí está la honestidad del director de proyectos y la sinceridad para dar esa mala noticia porque a lo mejor esa mala noticia implica que este proyecto no siga adelante porque pierde porque ya está perdiendo mucho dinero o porque el cronograma ya se ha ido absolutamente ¿no? o directamente porque los stakeholders se han enfrentado a ti o los stakeholders no están comprometidos y en fin por cualquier cosa ser honestos siempre y luego son obligatorios ¿no? no nos involucramos ni aprobamos comportamientos tendentes a engañar a terceros entre ellos realizar declaraciones falsas o engañando ojo con el no nos involucramos ¿de acuerdo? esto es una norma obligatoria y no nos involucramos tampoco en comportamientos deshonestos para beneficio personal a costa de terceros las normas ideales son las que tienen ¿no? nos exhortan a ser siempre sinceros ¿no? o sea honestos con nosotros mismos y con los demás esa claridad que debemos llevar por delante de nosotros ¿no? precisamente para cultivar esa credibilidad que nosotros tenemos que tener como profesionales y como personas ¿no? a la hora de proporcionar información completa y precisa que es lo que se nos va a exigir en un proyecto las recomendaciones al final pues crear una cultura ética en el proyecto yo siempre digo a mis alumnos y bueno los proyectos que yo dirijo tengo claro que antes de empezar con mi equipo de proyecto yo siempre hago una carta o unas normas que consensuamos entre todos a la hora de trabajar entonces una vez que consensuamos esto sabéis que cuando empezamos a trabajar en un proyecto si un equipo no le conoces pasamos por una fase de desarrollo de equipo que es el norming performing storming hasta que llegamos a la fase de alto desempeño que por desgracia ocurre cuando ya casi estamos al final si es un proyecto pequeño ¿no? pero si no y yo normalmente lo que hago es precisamente eso entre todo el equipo de proyecto al cual voy a dirigir confirmamos conformamos unas normas que son cuatro o cinco líneas no es más pero aquí es donde está la cultura ética del proyecto es decir cuáles son las normas del proyecto y que vamos a tener absolutamente todos y eso quiere decir pues que vamos a vamos a actuar no las normas generales y valores que eso los tenemos que tener todos sino que si hay un problema vamos en vez de que el plan de comunicación ponga cuál es la escalabilidad tener la confianza suficiente para decir tengo un problema con esto y lo voy y ayudarme ¿no? son frases cortas y bastante digamos explícitas para saber que cuando hay problemas cómo tenemos que hacer por supuesto esto conlleva saber perfectamente qué rol tiene cada una de las personas del equipo porque si no es muy complicado cuando una persona sabe perfectamente cuál es su rol dentro del equipo sabe perfectamente cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que tiene que hacer eso lleva implícito que a la hora de establecer unas normas cada persona sabe hasta dónde tiene que llegar ¿no? evitar es decir trabajar con profesionales que estén adheridos a un código de conducta ser claros verificar acuerdos de confidencial es muy importante entrenar capacitar al personal si es necesario dentro del proyecto siempre hay que capacitar y sobre todo el director de proyectos tiene que comprometer al equipo de proyectos y conocerle antes de empezar eso sí para saber qué situación tiene cada uno estará contento no estará contento porque luego cuando empezamos con el proyecto la ejecución todos vamos muy rápido como directores de proyectos tenemos que entre comillas muy entre comillas no es perder el tiempo es ganar el compromiso al equipo de proyectos otra visión acerca de la conducta profesional asegurar la integridad individual aumentar la propia competencia profesional equilibrar los intereses de los stakeholders del proyecto promover la interacción de los actores interesados y no olvidar hacer lo correcto y el método correcto vamos a ver qué queremos decir con asegurar la integridad individual pues decir la verdad en informes conversaciones y en cualquier otra conversación respetar la ley no divulgar información no dar y recibir sobornos ni regalos inapropiados tratar con todo el mundo a todo el mundo con respeto como veis es algo que lleva implícito nuestros principios y valores como personas no es nada que se salga del otro mundo aumentar la propia competencia profesional trabajar para entender las fortalezas y debilidades personales continuar aprendiendo aplicar la ciencia y el arte del proyecto management nuestros como directores de proyectos al principio somos curiosos y estamos aprendiendo continuamente pero porque la dirección de proyectos se mueve constantemente y las tendencias en dirección de proyectos están activas constantemente entonces nosotros tenemos que hacer lo posible por estar siempre a la última y ser curiosos entonces aprender 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 y seguir aprendiendo equilibrar los intereses de los stakeholders del proyecto lo que hablábamos antes uno de nuestros mayores digamos habilidad que tenemos que tener es precisamente relacionarnos con el equipo stakeholder etcétera aquí traigo algunos alinear los intereses en los diferentes actores interesados del proyecto en fases tempranas hay que asimilar sus requisitos o objetivos del proyecto porque es cuando estamos planificando resolver el conflicto de intereses a lo largo de todo de todo el ciclo de vida porque están están y hay que gestionarlos y tratar problemas sin conflictos en cuanto aparentan promover la interacción de los actores interesados es decir interactuar con el equipo que es lo que he venido diciendo comprender las diferencias culturales y ahora más que nunca cuando estamos a un lado del mundo y a otro y descubrir las preferencias de comunicación de cada actor esto es obligatorio cuando nosotros nos tenemos que comunicar pasamos el 90% del tiempo comunicando con lo cual fijaos que importante es no olvidar hacer lo correcto y seguir el proceso correcto ser ético honrado y respetuoso en hacer lo correcto equilibrar los intereses seguir el proceso correcto es decir el proceso correcto se refiere a tener un plan de dirección del proyecto cuando se puede cuando somos directores de proyectos seguir tener un acta de constitución crear la EDT tener un cronograma un presupuesto de costes seguimiento un plan de riesgos un plan de comunicación plan de compras etcétera 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 se considera no ético no conseguir autoridad suficiente para tejir el proyecto y esto tiene que ver mucho con el acta de constitución si no te han autorizado no rechazar un cronograma que no se pueda cumplir como directores de proyectos tenemos que saber qué es lo mejor para el proyecto y si va a cumplir eso que se dice etcétera incluso los costes al final cuando nosotros estamos cuando nosotros empezamos a equilibrar ese presupuesto y nos llegan unos costes que a priori están desorbitados y que incluso puede haber bueno pues añadidos importantes bueno eso tenemos que saber gestionarlo mi conciencia tiene para mi país más peso que la opinión de todo el mundo sincero para mí es así y ahora os voy a hacer unas preguntas leed conmigo y a ver qué preguntas no sé cómo vamos de tiempo wow a ver aquí entramos bueno aquí hemos terminado ya con el webinar y ahora estas son cuatro preguntas que os voy a hacer os pido por favor que digáis cuál de ellas es correcta de acuerdo o sea aquí vamos a ver me voy a preguntas y vale creo que eso estoy esperando ya bueno voy a leer un proyecto de construcción esta es una pregunta de responsabilidad profesional de acuerdo esto nos pasa como directores de proyectos un proyecto de construcción grande y complicado que se ejecuta en un país extranjero requiere de coordinación para trasladar equipamiento por calles llenas de gente para asegurar que el equipo está exportado con éxito su contacto en ese país le informa que tendrá que pagar unos honorarios a la policía local que vaya a coordinar el tráfico qué debe hacer usted no pagar los honorarios porque es un soborno eliminar el trabajo pagar los honorarios o no pagar los honorarios si no es parte de la estimación del proyecto respuestas letra C letra B pues efectivamente pagar los honorarios ¿por qué? porque al final o sea es algo que este país que el país en sí estima como obligatorio con lo cual estos honorarios los tenemos que pagar esto no es ningún soborno bien muy bien seguimos dos todos los puntos siguientes son responsabilidad del director de proyecto excepto uno mantener segura la información confidencial del cliente determinar la legalidad de los procedimientos de su compañía asegurar que un conflicto de intereses no compromete el interés legítimo del cliente dar estimaciones de costes exactas y verdaderas ¿cuál es la pregunta? todos repito todos los puntos siguientes son responsabilidad del director de proyectos excepto uno ¿cuál es el que no es responsabilidad del director de proyectos? a ver preguntas a ver aquí veo varias 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 bueno es normal ¿vale? la pregunta correcta es la B determinar la legalidad de los procedimientos de la compañía yo dirijo un proyecto no estoy dirigiendo una compañía en todo caso esto le tocaría al CEO verificar si tiene legalidad o no ¿de acuerdo? esta es la que la que no tiene responsabilidad el director de proyectos el director de proyectos es responsable de un proyecto del día a día de un proyecto no es de una compañía ¿de acuerdo? sí que tenemos que mantener segura la información confidencial sí que tenemos que asegurar un conflicto de intereses que no comprometa el interés legítimo del cliente y sí tenemos que dar estimaciones exactas y verdaderas la responsabilidad la responsabilidad es un dominio que cubre aspectos tales como conocimiento habilidades herramientas y téticas planificación organización gestión del personal ejecución y control de las operaciones en curso legalidad ética y conducta profesional impactos de mala conducta rendimiento global del negocio y competencia profesional ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? a ver la B la C la B a ver veamos la respuesta 3 es la responsabilidad profesional es un dominio que cubre tales aspectos como la correcta es legalidad ética y conducta profesional que es de lo que hemos estado hablando ahora bien habéis contestado bien 4 y última su proyecto está bajo un acuerdo de confidencialidad su cliente ha dejado bajo contrato que solamente los miembros del equipo de proyecto listados en el contrato pueden explícitamente recibir información sobre el proyecto por casualidad usted oye a uno de sus miembros del equipo hablar del proyecto con un colega el miembro del equipo tiene un problema y el colega tiene la reputación de ser un experto en ese área ¿cuál es su mejor curso de acción? interrumpir la charla y señalar a su miembro de equipo que tiene un compromiso de confidencialidad informar al cliente acerca de la situación admitir la discusión dado que el problema tiene que ser solucionado pero señalar al respecto del tema que la información recibida está sujeta a un acuerdo de no divulgación o informar a su superior esta es un poco complicada bueno todos me habéis dicho la C vale bueno sé por qué no lo habéis contestado correctamente de acuerdo la respuesta correcta es la D informar a un supervisor a un superior y en este caso nosotros como directores de proyecto en algunos casos en este caso como se trata de un miembro del equipo y a otro colega nosotros no sabemos si sí o si no puede tener autorización o no con lo cual nosotros tenemos que informar a un superior para saber qué hacemos o si realmente está digamos validado dentro de lo que es project manager o sea la certificación de project manager nosotros como directores de proyectos tenemos un patrocinador por encima que es a quien tenemos que digamos dirigir consultas que nosotros no podamos responder porque no tenemos exactamente toda la información ¿de acuerdo? con lo cual en este caso es la D bueno pues estas son las referencias y tenemos muy poco tiempo para las preguntas porque me creo que me han dejado solamente dos minutos bueno voy a responder solamente si tenéis alguna pregunta o directamente yo me ha quedado todo claro tengo dos minutos para responder una pregunta porque si han sido bastante claros me he excedido un poco espero que os haya gustado el espero que os haya gustado este webinar que hayáis aprendido algo que si os haya quedado algo al menos de lo que significa el código de ética y conducta profesional por lo que nosotros nos regimos como directores de proyectos y bueno pues estaría a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis muchas gracias Laura gracias por estar gracias Milena gracias Jorge muchísimas gracias a todos por estar aquí y haber sido tan productivos a la hora de contestar las respuestas me ha alegrado que bueno pues al final sí que lo habéis lo habéis hecho muchísimas gracias a todos y un abrazo para todos nos vemos en la siguiente o bueno nos vemos de todas formas buen día para todos y ánimo desde España gracias adiós gracias